Oye me, siénteme, con ti me Y mira me, quiere me, oísame, toca me Oye me, siénteme, con ti me ¿Dónde están los alcaboreños? Eso Quiereme así, con inocencia de vivir, amor Con el tren que dobla la razón Como la mariposa ama la flor Quiereme así, con la calma que tiene en donde ya Con la cruz en la tempestad Como quiere la venta subar Quiereme, 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 quiereme así Que necesito tanto tu amor para vivir Quiereme, 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 quiereme así Porque si te quiero yo, que yo soy de ti En tus besos detienes Te he hecho volver a amar, volver a amar Pero yo, yo te quiero de verdad Y en tus besos detienes En tus besos detienes Y en tus besos detienes Y en tus besos detienes Que necesito tanto tu amor para vivir Mír mír el grupo de tu labia labial Mánchame, te veo bien y mánchame Con tu labia labial Mánchame, te veo bien y mánchame Te veo bien y mánchame, mánchame Con tu boca sensual Mánchame, te veo bien y mánchame